En este mundo, la falta de ejercicio, el estrés y las abundantes calorías están arruinando nuestros cuerpos y también los de los seres de otro mundo. Creado por el mangakas Nekdoki, Elf Sangwa Yasser Arenai, también conocido como Plus Size Elf en inglés y Elfa a Dieta en español, nos muestra las peripecias de Tomoatsu Naoi, un terapeuta y masajista que trabaja en la clínica El Jabalí Sonriente, bajo el mando de su despampanante jefa, a la cual llega una misteriosa paciente en busca de ayuda para perder peso. Su nombre es Erufuda, una chica de apariencia extranjera, quien con su extraño comportamiento y comentarios empieza a despertar sospechas en el joven Naoi, hasta que finalmente, en medio de su tratamiento, la identidad de la chica se revela. ¡Erufuda es una elfa! Quien está varada en nuestro mundo, ya que el portal para viajar de su mundo a este solo permite volver si se pesa lo mismo tanto de ida como de vuelta. Y es que ha desarrollado una adicción a las papas fritas que la ha llevado a ganar peso y una prominente pancita. Pero con la ayuda de Naoi, logra perder sus kilitos extra y volver a su mundo. Solo para volver y empezar a atascarse de papas nuevamente. ¿Y qué importa si gana un poco de peso? Nuestro joven amigo puede ayudarle a ponerse en forma otra vez. ¿Verdad? ¿Verdad? Antes de continuar, es importante recalcar que Sinectoki es un prolífico autor de manga hentai. Por lo que no es de sorprenderse que este manga esté repleto de fanservice. Ahora bien, ¿eso demerita a esta obra? Pues yo diría que todo lo contrario. El manga tiene una gran cantidad de personajes femeninos. Y cada una de las chicas tiene problemas de peso de una u otra manera. Cosa que el autor aprovecha no solo para retratar sus robustas y voluptuosas formas. Sino para ilustrar con imágenes detalladas la musculatura, ejercicios y hábitos que Naoi usa para ayudar a cada una de ellas. Eso sí, todo mientras proporciona al lector de un muy bien servido taco de ojo. Aunque el CAS consiste en su mayoría de mujeres robustas, es suficientemente variado en fisionomía y personalidad como para apelar a distintos gustos. Después de todo, cuando una waifu me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas ladreadas gorgonas y las sirenitas morenas güeritas y hasta peluditas. ¡Me encantan las elfas bien rellenitas! Todo muy bien con eso. Pero ¿qué tal en cuanto al tema de la pérdida de peso? A diferencia de otros mangas con temática similar, como por ejemplo, How heavy are the dumbbells you lift? o Cuánto pesan las mancuernas que levantas, la información es más bien básica y superficial. En cada capítulo, Naoe da distintos consejos a las chicas para mejorar su salud y las instruye con diversos ejercicios para solventar sus dolencias. Aunque se me lo preguntan, algunos parecen bastante dudosos, por lo que no esperen descubrir una gran rutina de entrenamiento al leer este manga. Pero quizás uno que otro tip que sí le sea de ayuda. Elf Sangwa Yacer Arenae ya ha sido publicado oficialmente tanto en inglés como en español bajo los nombres que mencioné al principio. Además, este manga técnicamente ya finalizó. Y actualmente se está publicando una secuela completamente a color bajo el nombre de Chin Elf Sangwa Yacer Arenae. Si al igual que yo eres alguien de cultura y te gusta la pocha cosidad, te dejo enlaces en la descripción del video donde podrás encontrarlo. Y si quieres saber más sobre el autor, te dejo el enlace al post que escribí sobre él en mi blog. Yo me voy a acariciar la pancita de mi esposa y te estaré esperando en el próximo video. ¡Gracias!